¡Vamos a reactivar la economía del país! ¡Vamos a reactivar la economía del país! Ricardo Anaya visitó el Estado de México con Juan Cepeda. El Senado designa a Héctor Marcos Díaz Santana como fiscal especial para la atención de delitos electorales. Le informo que la Cámara de Senadores lo designó fiscal especializado en atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Elba Ester Gordillo llega a su casa tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria. Sebastián Piñera gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. En Honduras, Juan Orlando Hernández fue declarado presidente electo. Brinde en homenaje al escritor colombiano Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día, una semana más de este noticiero. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Así es, Pati, una semana más. Es el lunes 18 de diciembre del 2017. Ya huele a fiestas decembrinas. Bueno, muchos ya las iniciaron, pero de hoy en ocho días muchos estarán todavía o iniciando el recalentado de las fiestas navideñas. Y así que, bueno, pues les deseamos lo mejor. Muchos ya en vacaciones, muchos ya disfrutando de este periodo decembrino. Muy buenos días. También saludo con mucho gusto a Grisela Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Son las seis con treinta y dos minutos. Estamos listos. Acompáñenos. Este es informativo. Le tenemos la noticia al día. En este momento la temperatura a ocho grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y estas fueron las actividades de los precandidatos a la presidencia durante este fin de semana. Este fin de semana, los aspirantes a la presidencia de la República continuaron con sus precampañas en diversas partes del país. El precandidato de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, José Antonio Mid, se reunió este sábado con la militancia PRI en Puebla, mientras que el domingo visitó el Estado de México para encontrarse con mujeres pertenecientes al mismo partido. En Puebla se comprometió a trabajar para superar retos que enfrenta el país, como pobreza, desarrollo en el campo, migración y oportunidades para los jóvenes. Pidió el apoyo de la gente para lograr, dijo, un mejor país. Juntos construyamos un mejor país, para que de la mano le demos al país sentido, rumbo, esperanza, experiencia. Asimismo, señaló que de llegar a la presidencia habrá cero tolerancia a quien falte el respeto a las mujeres. A nosotros nos va a ir bien cuando aprendamos a respetarlas en la familia, a respetarlas en la escuela, a respetarlas en la calle, a que puedan salir seguras. Cero tolerancia al que le falte el respeto a una mujer. Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, de la Alianza por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, acudió el sábado a encontrarse con militantes en San Luis Potosí. Ahí reiteró su propuesta del ingreso básico universal, para que todos los mexicanos reciban una cantidad de dinero mensual. El domingo visitó al precandidato a senador Juan Cepeda, con quien caminó por las calles de la ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para escuchar a los habitantes. Posteriormente, ambos se aventaron un palomazo. En tanto, el precandidato por Morena, en alianza con los partidos del trabajo y encuentro social, Andrés Manuel López Obrador, acudió el sábado a los municipios de San José del Rincón, Temazcalingo y Villas del Carbón, en el Estado de México. Mientras que el domingo, realizó mítines en las delegaciones Gustavo Amadero, Álvaro Obregón e Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde dijo que uno de sus principales objetivos será atender el campo y apoyar a los jóvenes. Vamos a reactivar la economía del país. Se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Se va a atender a los jóvenes, que van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Los tres precandidatos presidenciales continuarán sus pre-campañas hasta el próximo 11 de febrero de 2018. Posteriormente, deberán presentar su registro como candidatos a la presidencia. Con información de Antonio López Cruz, México al Día. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral continúa analizando las firmas de apoyo ciudadano recabadas por los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia. Del millón 22.107 rúbricas recolectadas por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el bronco, únicamente 576.145 han sido validadas. Mientras que las 445.962 restantes se encuentran en proceso de verificación. A Margarita Zavala se le han corroborado 342.139 apoyos. A Armando Ríos Piter, 104.262. A María de Jesús Martínez Patricio, 93.731. Cabe recordar que los aspirantes tienen hasta el 19 de febrero para reunir las 866.953 firmas necesarias para obtener una candidatura presidencial independiente. También los precandidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tuvieron actividades este fin de semana. Miquel Arreola, por el PRI, realizó un mitin en Coajimalpa y en Cuauhtémoc, acudió a una preposada por la coalición CDMX al Frente Integrada por PRD PAN y Movimiento Ciudadano. Los precandidatos a Alejandra Barrales, Salomón Chertoripsky y Armando Agüet tuvieron actos. Estuvieron activos. Barrales acudió a un encuentro con Ciudadanos de Iztacalco. Chertoripsky salió a las calles para volantear e informar sobre sus propuestas y Agüet realizó un mitin en la Gustavo Amadero. La precandidata por Morena, Claudia Sheinbaum, realizó un acto público en la Gustavo Amadero y se reunió con Ciudadanos de Álvaro Obregón. En esta etapa de muchas propuestas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, propuso la creación de una jefatura de gabinete para la presidencia del 2018. Es una figura que está en permanente comunicación con el presidente de la República, pero que al mismo tiempo son pesos y contrapesos dentro del propio gobierno. No es el jefe de oficina actual. El jefe de oficina actual es un subordinado del presidente, es una persona que le ayuda a coordinar su oficina, la oficina de presidencia. El jefe de gabinete en la figura del gobierno de coalición tiene que ser de otra fuerza política, tiene que ser de otro grupo de los que están formando esta coalición. El Instituto Nacional Electoral permitirá que los precandidatos únicos de cada partido político a la presidencia tengan acceso a spots en radio y televisión, del cual disponen sus respectivas instituciones. De esta manera, la Comisión de Quejas y Denuncias declaró improcedentes dos medidas cautelares representadas o presentadas por el PRD en contra de tres propagandas de José Antonio Mita. Durante los próximos seis meses serán transmitidos a través de los medios de comunicación audiovisuales 59.7 millones de spots electorales protagonizados, por supuesto, por los partidos políticos, precandidatos y candidatos. El INE informó que esto representa que cada día serán distribuidos 304 mil promocionales en las 3.111 concesionarias de radio y televisión. Cada emisora compartirá esos mensajes relativos tanto a la elección federal como a las locales. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos. Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, aseguró que se pondrá especial atención al proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Federal del próximo año. Dijo que su trabajo será garantizar total transparencia en una transición que dé continuidad a los proyectos, planes y esfuerzos institucionales. No debemos caer en interpretaciones incorrectas. La continuidad gubernamental es absolutamente ajena a la lógica electoral. Es imperativo que la siguiente Administración y cualquiera venidera destine sus recursos y decisiones a los objetivos que permitan materializar el proyecto de danación que nos hemos dado. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rindió su informe de labores 2017 y estas fueron las recomendaciones que hizo para el proceso electoral 2018. Para que el proceso electoral del próximo año se celebre en paz, se debe garantizar la seguridad jurídica, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. En los albores del seguramente complicado proceso electoral del año próximo, debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica. Si así lo hacemos, autoridades y ciudadanos, la cosecha de esa labor será invaluable. Y lo será porque la seguridad jurídica genera certeza en todos, permite la convivencia y mejor aún, permite la paz. Al rendir su informe anual de labores 2017, el ministro presidente de la Corte señaló que garantizar la seguridad no sólo es un compromiso de la autoridad. También los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social. Exijamos sí a la autoridad el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros como ciudadanos conscientes de cumplir con nuestras obligaciones. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, los representantes del Congreso y el resto de los magistrados, Luis María Aguilar condenó a aquellos funcionarios públicos que difunden investigaciones. Práctica que no sólo debe desterrarse, sino incluso es así, sancionarse. Cuando con ellos se afectan los derechos fundamentales y se expone de manera absolutamente injustificada a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido todavía un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal. Informó que durante 2017 se realizaron en total 384 procedimientos y se sancionó a 407 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Si la corrupción es ese lastre absolutamente pernicioso en cualquier ámbito, es aún más nocivo en el ejercicio de la función pública y es imperdonable si se da en el ámbito de la impartición de justicia, porque además rompe la independencia del juez y con ello destruye la esencia misma del juzgador. Para México al Día, Gustavo Castillo. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con la que se regula la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Entre las modificaciones realizadas a la minuta destaca el fortalecimiento de las policías locales. Otro de los cambios fue que se omitió del texto que las protestas sociales sean consideradas como amenazas a la seguridad nacional por lo que se mantiene este derecho establecido en la Constitución. La minuta fue enviada al Ejecutivo ya para su promulgación. Y el precandidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no preocuparse por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Dijo que esto no afectará ya que de ganar las elecciones del próximo año, él será el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y no dará la orden de reprimir a la población. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por unanimidad cambios al Código Civil Federal para que se considere como hecho ilícito que alguien comunique a través de cualquier medio tradicional o electrónico información que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien. El dictamen fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales. Reconoce que la libertad de expresión debe privilegiarse respecto de otros derechos. Sin embargo, al igual que todo derecho, no es de carácter absoluto si no encuentra su límite en el derecho al honor y sobre todo también a la imagen. Por su parte, el Senado de la República designó y tomó protesta a Héctor Marcos Díaz Santana como nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, esto en sustitución de Santiago Nieto Castillo, quien fue destituido el pasado 20 de octubre. Ciudadano Héctor Marcos Díaz Santana Castaño, le informo que la Cámara de Senadores lo designó fiscal especializado en atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ahí emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo. Héctor Marcos Díaz Santana es abogado por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios de posgrado en Argentina y España. Ha sido investigador y consultor en materia electoral de organismos nacionales e internacionales como la OEA, el Tribunal Electoral y la Presidencia. Además, fue coordinador de asesores de María de los Ángeles Promo, ex titular de la FEPADE. Fue uno de los ocho perfiles mejores calificados por el Comité Académico de acompañamiento que colaboró con el Senado en el proceso de selección de los candidatos. Por cierto, con 73 votos a favor, 4 en contra y 13 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó la eliminación del pase automático de procurador a Fiscal General de la República. La Constitución Política actualmente establece que el titular de la PGR que se encuentra en funciones será designado Fiscal General. Sin embargo, con esta reforma, el Senado de la República nombrará al nuevo fiscal general, mientras que el procurador, que se encuentre en funciones, continuará en su encargo hasta que se defina la designación. Esta reforma será enviada a los congresos estatales, ya que necesita el aval de al menos 17 para su entrada en vigor. El maestro Gordillo abandonó la clínica donde permanecía internada luego de que la PGR le concedió la prisión domiciliaria. Está a su traslado a las 2.30 horas del sábado, de la madrugada del sábado, personal médico la llevó a su casa en Polanco. A las 2.38 horas llegó en una camilla dentro de una ambulancia a su departamento que está en la calle de Galileo. Durante el trayecto estuvo escoltada por una camioneta y un automóvil de la PGR Gordillo, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, no puede salir de domicilio hasta que termine su proceso penal. Le fue colocado un brazalete electrónico y se le restringió todo tipo de comunicaciones. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al día. Y en información internacional, este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. El candidato derechista Sebastián Piñera ganó las elecciones con 54% de los votos frente al 45% del aspirante oficialista, el senador Alejandro Guillier. Luego del recuento de votos, Guillier reconoció su derrota y felicitó al candidato ganador. Por su parte, el presidente electo Sebastián Piñera agradeció a todos los electores por depositar sus esperanzas en él. Quiero agradecer, y desde el fondo del corazón, a todos mis compatriotas, a los que nos apoyaron en esta elección, pero también a los que apoyaron a mi contendor Alejandro Guillier. Junto a Cecilia, sentimos que millones y millones de chilenos y chilenas han depositado sobre nuestros hombros, y también los de ustedes, sus esperanzas de una vida mejor. Nos enlazamos con Julio Wright, corresponsal de Notimex en Chile, para hablar precisamente de esta segunda vuelta electoral. Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? ¿Qué tal, Omar? Buenos días. Desde acá, una calurosa Santiago de Chile, a esta hora cuando son prácticamente ya las 10 de la mañana. Una jornada electoral muy larga y de alguna manera impredecible, porque las encuestas una vez más fallaron, al igual que en la primera vuelta del 19 de noviembre. Las encuestas vaticinaban una diferencia estrecha entre el candidato Sebastián Piñera, hoy presidente electo, y el senador de izquierda Alejandro Guillier. Pero ya fue notable, el último conteo, el último cómputo del servicio electoral habla de un 54.5% para Piñera y de 45.4% para Guillier. Un resultado que ya es oficial. Hoy día la presidenta Michelle Pachelet se reunió a desayunar al presidente electo y estuvieron hablando algunos temas sobre el cambio de mando que se va a producir el 11 de marzo próximo. ¿Qué tal, Julio? Me da mucho gusto saludarte. Algo que me llama la atención no solo es esta elección en Chile, sino es todo este proceso democrático que se ha vivido en este país sudamericano y que nos habla de una gran madurez, una gran madurez democrática, social, porque las transiciones que han pasado de derecha a izquierda, por ponerlo desde esta perspectiva, que así lo consideran los mismos candidatos de derechas y de izquierdas, se da de forma pacífica, se da de forma madura y logran perpetrar estos cambios sin ningún problema y por supuesto quien mejor sale beneficiado es la ciudadanía chilena. Exactamente, se habla de una amistad republicana, se habla de una democracia ya sólida, estable y que funciona perfectamente. Eso queda de manifiesto cuando los resultados al 99.9% fueron entregados el día de ayer y todo el mundo cree en los resultados del servicio electoral. Eso da cuenta de que las instituciones chilenas, tanto el gobierno como las instituciones electorales y otras instituciones estatales son bastante maduras y están arraigadas en el sistema chileno. La democracia chilena cumple ya bastantes años desde el retorno a la democracia, el año 1990 y esta es la segunda vez que el presidente Sebastián Piñera va a estar en el gobierno a partir del 11 de marzo próximo. Él ya gobernó entre 2010 y 2014 y en esta oportunidad sacó una ventaja bastante notable a Guillén sobre 600.000 votos. Así es que se espera una transición normal, una transición tranquila, sin mayores sobresaltos y obviamente se espera cómo va a ser el cronograma de proyectos de ley que va a enviar el presidente Sebastián Piñera a partir del 11 de marzo próximo al Congreso para ver su futuro. Ahí va a tener bastantes complicaciones en el Congreso Nacional. Hay una nueva fuerza política en Chile, el Frente Amplio, que es de izquierda, que sacó un número importante de votos y un número importante de parlamentarios y ellos podrían tabar alguna de las reformas que pretende realizar el presidente Piñera. Así es que va a ser una política de los acuerdos, de acuerdo a lo que señalan algunos expertos, el presidente va a tener que ceder y va a tener que acordar algunos proyectos de ley con la oposición para poderlo sacar adelante. Julio Wright, brevemente, Julio, Chile da un viraje de la izquierda a la derecha. ¿Cómo es posible este tipo de transiciones sin que se afecten las instituciones ni que se afecten ni siquiera cuestiones sociales? Porque este es el punto interesante dentro del proceso electoral en Chile. Bueno, el hoy presidente electo Piñera durante la campaña electoral tuvo que ir de alguna manera modificando parte de su programa electoral para poder adaptarse a los requerimientos que tenía algunos sectores de izquierda. Por ejemplo, él tenía la gratuidad para la educación superior hasta 100% durante la campaña electoral ahora para la segunda vuelta tuvo que elevar ese porcentaje para poder de alguna manera convencer a parte del electorado que no había votado por él que estaba dispuesto él a transar de alguna manera con, por ejemplo, la gratuidad electoral en la educación. Muy bien, Julio, pues... Sí, tenemos que ir a un corte obligado. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, darnos este panorama, mantenemos la comunicación para profundizar sobre este proceso democrático ahí en Chile. Gracias, un fuerte abrazo. Perfecto. Salud. Gracias, Julio. Vamos, vamos a nuestro primer resumen. El precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Mi, dijo que habrá cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Miguel Ángel Mancera propone la creación de una jefatura de gabinete en el próximo equipo presidencial. El INE permitirá que los precandidatos tengan acceso a spots en radio y televisión. Fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior. El Senado nombró a Héctor Marcos Díaz como nuevo titular de la FEPADE. El gobierno de la Ciudad de México informó que no retirará las fotomultas porque ha ayudado a prevenir accidentes. El Bester Gordillo cumplirá su condena en arresto domiciliario. En noticias internacionales, la ONU votará sobre un proyecto de resolución que rechaza la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Más adelante, el espectáculo El Cascanueces llega al Auditorio Nacional. Y en los deportes, Real Madrid se proclama campeón del mundo de clubes. Pachuca obtiene el tercer lugar. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró como nuevo presidente a Juan Orlando Hernández, actual mandatario, luego de ser reelegido en los comicios del 26 de noviembre. El anuncio lo hizo el magistrado presidente del Tribunal, David Matamoros, quien dijo que la actual gobernante del Partido Nacional ganó también la mayoría de los 128 diputados para el Parlamento y 298 alcaldías. Presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, con los designados presidenciales que lo acompañan. Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Congreso de Ecuador aceptó abrir un juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, condenado a prisión por recibir sobornos de la empresa Odebrecht. Luego de esta aprobación, el caso del vicepresidente Glass será remitido a la Corte Constitucional, quien debe informar si admite o no el juicio político. La semana pasada, el vicepresidente Glass fue condenado a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que considere despedir al fiscal especial Robert Mueller, quien investiga el presunto entrometimiento o la presunta intrusión de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. Por otra parte, admitió que estaba muy molesto por informes de que el fiscal obtuvo miles de correos electrónicos que funcionarios durante la transición del poder en la Casa Blanca lo permitieron. El Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre un proyecto de resolución que rechaza la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Egipto pidió que se efectúara dicha votación un día después de la circulación del texto que pide que la decisión unilateral por Estados Unidos sea revocada. La decisión de Trump ha recibido una reprobación casi unánime de la comunidad internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, agradeció por teléfono al presidente Trump por la información transmitida por la CIA que permitió desmantelar un proyecto de atentado en San Petersburgo, en Rusia. La información permitió seguir la pista y arrestar a un grupo terrorista que preparaba atentados en la Catedral de Kazán y otros lugares altamente concurridos de la ciudad. En total fueron arrestadas siete personas del grupo yihadista Estado Islámico. En Pakistán, un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista dejó al menos ocho muertos y 30 heridos durante la misa dominical en una iglesia. De acuerdo con las autoridades locales, al menos dos hombres aparecieron en el lugar con granadas y chalecos explosivos mientras había 400 personas congregadas para la misa. Luego del atentado, el ministro de Interior, Sarfaz Bukti, informó que la policía interceptó y disparó a uno de los suicidas en el exterior. Sin embargo, el segundo atacante consiguió llegar hasta la puerta principal de la iglesia donde se hizo estallar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que la derrota del grupo yihadista en Siria se producirá a mediados o fines de febrero y que entonces habrá que negociar con el presidente sirio Bashar al-Assad para ganar la paz. Macron indicó que la prioridad francesa es luchar contra ISIS y que eso implica respetar también el régimen de Damasco. Bien, temas más felices, ¿no? Que además, como ya lo decíamos, estamos en plenas fiestas decembrinas. Si usted no ha hecho las compras navideñas, bueno, pues esta es una excelente opción. Se acerca la Navidad y aún hay quienes no han puesto su árbol navideño. Andamos viendo cualquiera que se acomode al presupuesto. Pues yo digo de unos 500 pesos porque no alcanza para más. Todavía falta el adorno. En el mercado Río Blanco, en la delegación Gustavo Amadero, la vendimia navideña está a todo lo que da y es que aquí encuentra desde el pino, las luces y las esferas hasta los camarones para el romerito. Estamos ofreciendo árboles de calidad, no cantidad, a buen precio. El precio varía desde cuatro, cuatro y medio, cinco y medio, seis, siete. Aquí estamos ofreciendo una variedad de luces para el árbol, para las fachadas, mangueras, cascadas, redes. Así que todo lo que lleva a la tradición de la Navidad. Algunos llegan a este tianguis que se instala solo en la época desde hace más de 30 años, para comprar el nacimiento o partes de él. Animalitos para el nacimiento, un mini nacimiento. Si hay variedad, si hay precio, calidad, pues claro, es mexicano. Primero decoramos la casa, hacemos el mini nacimiento y ponemos el árbol. ¿Y ahorita qué vas a comprar? Un burquito y unas ranitas. Además de los chocolates para regalo o piñatas para la posada, mucha gente llega aquí a adquirir su comida navideña. Tenemos el bacalao, lo tradicional de las fiestas de sembrina, el camarón, el mole, el maíz para pozole, la hoja para tamal. El pavo, el lomo adobado y el espagueti con ensalada de manzana. Pues aquí encontramos todo, el bacalao, el camarón, los romeritos, todo. Es el tianguis navideño de Río Blanco, una excelente opción para quienes aún no han hecho sus compras navideñas. Con información de Antonio López Cruz, México al Día. Vamos a las breves del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidad de caída de nieve de hasta 10 centímetros en sierras de Sonora y Chihuahua. También continuarán las bajas temperaturas en gran parte del país. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera una derrama económica de 433.430 millones de pesos por concepto de las fiestas de fin de año. Alrededor de las 11.30 de la noche en el penal de Chico Nautla se registró una riña donde 11 personas privadas de su libertad perdieron la vida. En Michoacán, la PGR informó que Ruth Reina, hija del exgobernador interino del Estado, Jesús Reina García, fue encontrada muerta por disparo de arma de fuego. El exfuncionario está detenido por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que durante su mandato no se retirarán las fotomultas porque han ayudado a reducir los accidentes viales en la capital. Informó que de 2012 a 2015 los delitos por tránsito vehicular, que son lesiones y homicidios, registraban un total de 15.800 días. Sin embargo, de 2015 a 2017 disminuyeron a 8.697. Agrego que antes de las fotomultas se registraba un promedio diario de 14.4 delitos automovilísticos y con la implementación de estas la incidencia se redujo a 11.9. Vamos a hacer una breve pausa y está aquí con nosotros el jefe Vulcano para hablar precisamente o prevenir, cómo prevenir accidentes en estas fechas. Esta mañana nos da muchísimo gusto que esté aquí en el Estudio de Músico al día. Esta mañana damos la vencedida. Así es, nos da muchísimo gusto que esté aquí en el Estudio de Músico al día. En el Estudio el jefe, el famoso jefe Vulcano, don Raúl Esquivel, director del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Jefe Vulcano, pues muchas gracias. Así le decimos porque todo el mundo lo identifica perfectamente, sobre todo en las redes sociales. Bienvenido, jefe. Gracias. Don Raúl, en esta época de Navidad, ¿cuáles son los accidentes que se producen con mayor frecuencia? Bueno, tenemos los incendios, que es un porcentaje diario elevado, acompañado con las fugas de gas. Vienen las fugas de gas, que es el porcentaje ahorita mucho más elevado en la Ciudad de México y de ahí vienen los flamazos, las explosiones y los incendios. Estamos trabajando, este año hemos trabajado muy fuerte, sobre todo llevando la prevención a las escuelas, a los edificios, a las subunidades habitacionales, donde tenemos una gran cantidad de gente. Y nos ha funcionado la prevención, porque hemos bajado los porcentajes, sobre todo en los incendios, y llevar la capacitación, la prevención, a los pequeños, que esos son los... Es muy importante que el pequeño vaya viendo la prevención. Claro. En las casas, pues como ya es costumbre, ya se instalaron los arbolitos de Navidad, pero estos han sido precisamente también causas de incendio. ¿Por qué, Jefe Vulcano, se dan este tipo de accidentes? ¿Qué es lo que los causa y qué medidas se tienen que tomar precisamente para no llegar a ello? Bueno, aquí es muy importante, ahorita sobre todo en esta temporada que ya arrancamos con los arbolitos, todos los padres de familia en general, que todos los adornos navideños sean de calidad, sobre todo las ferias, que no comprende esas ferias en el comercio informal, que son muy baratas, en realidad son muy baratas, pero es un verdadero peligro, porque eso viene el calentamiento, se quema el forro, puede agarrar la cortina, el sillón, etc. Un incidente pequeño, pues es un incidente de grandes proporciones, donde puede salir lesionado a los pequeños, a la familia, y por los bienes que tanto ha costado al dueño de la casa, al titular, pues es un esfuerzo bárbaro. Entonces, lo primero, no comprar piratería, no comprar sobre todo luces artificiales en lugares de la calle, ¿no? Claro, sobre todo, todo lo que cumpla con la norma oficial. Correcto. ¿En cuánto, en qué porcentaje han bajado de los incendios aquí en la Ciudad de México, de árbol de Navidad, debido a las medidas preventivas que se han puesto en marcha? Bueno, hemos tenido en años anteriores un porcentaje de 20, 25 eventos, las 24 horas. Hoy, hasta ahorita, no tenemos ninguno. Y esa es la idea, que hemos trabajado fuerte la prevención, para que este año bajarlo completamente hasta el cero, si es posible. Pero hay que trabajar bastante fuerte. Claro, una de las cosas que comentaba, jefe, y es que ahora las cocinas se sobreactivan con tantas cenas, con tantas reuniones familiares, vienen los hijos de distintas partes del país o del mundo, incluso, a reunirse con sus familiares. Las fugas de gas, ¿cómo prevenir, cómo hacer un adecuado tratamiento de las estufas y todo lo que tenga que ver con estas fugas? Bueno, en este tema, le repito, aquí las fugas de gas es alto el porcentaje, sobre todo en los contenedores de diferentes capacidades, de los normales de 20, 30, 40 kilos. Aquí vienen luego muchas veces las válvulas en mal estado. El contenedor de la parte baja del asiento está tapicado. La gente no se da cuenta. Hay veces que hay una humedad en la parte baja, empieza a subir la humedad. Eso quiere decir que hay una fuga de gas en el tanque. Esto de inmediato no dude, habla el cuerpo de bomberos, y nosotros de inmediato retiramos el contenedor, se lo quitamos y le damos un documento donde él se paga al camión repartidor, no pierde el contenido ni su contenedor. Es con el fin de evitar cualquier incidente de proporciones en el domicilio, en la casa de habitación. ¿Y el 911 ya está vinculado con el cuerpo de bomberos o mantienen su número original? Porque luego la gente ha estado adecuándose precisamente a esta nueva forma de llamar, ¿no? Bueno, la gente sigue llamando al 5768-3700 con 10 líneas. Y cualquier cosa así rápidamente, cualquier unidad de suba pública, estamos enlazados directamente. Ahí nos llega rápidamente, no hay triangulación, nos llega directamente con suba pública. Bueno, hoy en esos tiempos, como lo hemos comentado, todos los arbolitos que sean de calidad, las series, y sobre todo no conectar una serie, una cantidad de sockets ahí, porque ahí viene el calentamiento y cualquier problema. Si ellos salen de la casa en la noche, en fin, bajar el suiz general para que no tengamos ningún problema. Y cualquier duda, cualquier cosa, comuníquese al cuerpo de bomberos y nosotros mandamos una unidad de inmediato. Esto de las series y los arbolitos, ¿cuál es el...? Si se compra una buena serie, ¿puede estar conectada las 24 horas del día? ¿O también recomiendan que solo se conecte por las noches, mientras esté despierta la familia, etcétera? Bueno, es una buena serie y se puede estar conectada, ¿no? Esto es otro, siempre más ágil para conocer a otra festividad, pues sobre todo el ahorro de la energía eléctrica, que es muy importante. Pero ahí puede estar día y noche, no hay ningún problema. Si es una buena serie, porque luego la gente... Bueno, pues es... Es un importante momento de mucho análisis y de prevención para poder prevenir estos accidentes. ¿Usted tiene la estadística de en qué estados puede presentarse más problemas de este estilo? Bueno, aquí por lo regular, aquí en la Ciudad de México, pues imagínese, tenemos 20, 22 millones de gente que vive, trabaja, pasea, etcétera. Siete millones de vehículos que ruedan diariamente, pues entonces es un porcentaje muy elevado. Ahorita en todos los incidentes que cubre el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, andamos en los 56 mil 700 hasta hoy en la mañana, a las 5 de la mañana. Sí, claro, en ese sentido. ¿En delegación cómo se conforman? También para que la gente tenga esa... ¿no? De las distintas delegaciones de la Ciudad de México, ¿hay una unidad especial del Cuerpo de Bomberos? Sí, claro, todas las delegaciones, únicamente Isacalco y Villa Milpalta, no tienen. Todas las delegaciones tienen una estación de bomberos con personal 106 elementos, con 20, 22 vehículos cada estación. Hay eventos fuertes donde se ve que hay que reforzarlo con la estación central, que inmediato lo hacemos. Estamos muy al pendiente de las 24 horas para los incidentes que reporte o necesite el ciudadano. Con mucho gusto, el Cuerpo de Bomberos. Para eso está la atención. Jefe Vulcano, finalmente para los padres de familia, ¿cómo informarle, cómo decirle a los hijos que también desde pequeños deben de tener precauciones para evitar este tipo de incendios? Que además, los incendios en casa afectan principalmente a los niños, ¿no? Claro. Mire usted, precisamente nosotros estamos llevando la prevención a las escuelas, a las ciencias habitacionales y tenemos un programa de prevención infantil que es un muy problema. Perfecto. Los pequeñitos ven los carros de bomberos a los bomberos que son nuestros admiradores, les gusta mucho entonces nosotros aprovechamos eso para inculcarles la prevención y la captan de inmediato los pequeños. Perfecto. Grandes aprendices. Perfecto. Grandes aprendices. Vamos a una pausa. Gracias, Jefe Vulcano por estar con nosotros. Gracias. Por todo el esfuerzo y toda la admiración. Gracias a usted y a todo su equipo, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, pidió cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres. Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena, aseguró que atenderá el campo y apoyará a los jóvenes. El INE analizará más de medio millón de firmas del aspirante a una candidatura independiente a la presidencia Jaime Rodríguez El Bronco. El Senado de la República designó a Héctor Marcos Díaz Santa Ana como nuevo titular de la FEPADE. En noticias internacionales, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declaró como nuevo presidente electo a Juan Orlando Hernández. Más adelante, Alisa, un asistente a base de inteligencia artificial, busca postularse para la presidencia de Rusia. De este mundo real nos vamos al mundo virtual como todos los días ya está lista Ana Crescina Olvera. Ana Cris, muy buenos días también para ti. Muy buenos días, Pati, Omar, me da muchísimo gusto tener la oportunidad de estar de vuelta aquí con ustedes en México al Día y saludar a todos quienes nos sintonizan a través de la señal del canal 22 de Ingenio de Aprende TV y también a través de Facebook Live en Noticias México al Día y siguiendo nuestras publicaciones de Twitter en arroba mix al día. Y bueno, la semana pasada sucedió algo que tiene verdaderamente preocupadas a las personas a las personas y a las compañías que hacen esto que se ha vuelto tan fundamental para nosotros que es la red, el internet, la World Wide Web y todo lo que consumimos y todo lo que compartimos a través de esta maravillosa tecnología. Y pues ya las compañías tecnológicas están mostrando su rechazo a la votación de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos que puso fin a la neutralidad de la red en ese país. Hasta ahora por una ley aprobada en el 2015 por Barack Obama las leyes en Estados Unidos establecían que los proveedores de servicios de internet deben proporcionar a los usuarios igual acceso a todos los contenidos independientemente de cuál sea la fuente. Esto es lo que significa la neutralidad de la red. Que tú contrates tu internet y puedas acceder a cualquier página de igual forma y que estos prestadores de servicio no pongan precios o pongan trabas a diferentes páginas o a diferentes fuentes. Y bueno, ya se empezaron a pronunciar las compañías. Netflix fue una de las primeras en publicar su desacuerdo a través de su cuenta de Twitter anunciando que lucharán en contra de esta resolución. Por su parte, la propia red social, es decir, Twitter, señaló que el voto es un golpe para la innovación y la libre expresión. Google confirmó que siguen comprometidos con las políticas de la neutralidad de la red. Facebook, a través de Sheryl Sandberg, la directora de operaciones de la red social, describió esta reforma como decepcionante y verdaderamente dañina. Muchas, muchas otras compañías se siguen pronunciando y, pues, por supuesto que seguirá habiendo reacciones porque esto podría provocar un retroceso en el libre acceso a la información de las personas alrededor de todo el mundo. y, bueno, por lo pronto, ahí en Estados Unidos donde se ha dado marcha atrás una vez más al legado de Barack Obama derogando la neutralidad de la red. Y, bueno, vamos a otras noticias porque 2017 ha sido el año de las denuncias de acoso sexual. no solo millones de mujeres han compartido sus experiencias con el acoso sexual en redes sociales sino que cientos de celebridades han confesado haber sido víctimas en Hollywood y también por parte de personajes políticos y demás personas influyentes. Los casos más emblemáticos sin duda son las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein y el actor Kevin Spacey. Ante esta situación apareció una página en Internet dedicada a informar a los usuarios si sus series o películas favoritas tienen entre sus créditos a alguna persona que esté acusada de abuso sexual o de acoso sexual. Se trata de Rotten Apples o manzanas podridas el cual funciona como un buscador que certifica si la película o serie ingresada es una manzana fresca o una manzana podrida. Si alguno de los realizadores de la película está involucrado pues calificará la serie como una manzana podrida y dará una lista de las personas con acusaciones y cómo fueron acusadas. Y bueno Vladimir Putin quien anunció sus intenciones para reelegirse como presidente de Rusia tiene una nueva oponente se trata de Alisa una asistente a base de inteligencia artificial que busca postularse para la silla del Kremlin. Fue presentada por el magnate tecnológico Roman Zaripov quien busca recolectar 300 mil firmas para asegurar la candidatura de Alisa bajo el eslogan la inteligencia artificial se postula a la presidencia por primera vez en el mundo. En su manifiesto Alisa enlista seis razones por las que el mando de Rusia debería confiarse a la inteligencia artificial las cuales incluyen que son soluciones pensadas en la lógica y no en las emociones o en el beneficio personal que tiene reacciones rápidas que tiene disponibilidad 24-7 y que no envejece ni se cansa ya 82 mil rusos han dicho que sí a esta inteligencia artificial para gobernar a su país ¿qué les parece? Pues coméntenoslo a arroba mex al día esta es la información hoy que tengan excelente semana Muchísimas gracias Ana Cristina muy buenos días y que por supuesto tengas un excelente inicio de semana y el pueblo de Tlalpujagua es reconocido por la elaboración de esferas les invito a conocer cómo es este proceso Entre su gente Tlalpujagua en el estado de Michoacán se conoce como el pueblo que se negó a morir fue una meca minera la segunda en extracción de oro mundialmente sin embargo al cerrar sus minas se convirtió en un pueblo fantasma años después comenzó la producción de esferas navideñas que junto a otras artesanías hacen de este pueblo mágico un atractivo para miles de turistas cada año En este lugar se vive la última etapa minera es decir la última bonanza minera que hubo en lo que es el pueblo de Tlalpujagua Ya esta mina para 1910 tenía laborando 5 mil 840 mineros ya se habían extraído 45 mil kilogramos de oro entonces la bonanza de esta fue que logró que Tlalpujagua fuera habitado con cerca de 40 mil habitantes para esos años El esplendor minero de Tlalpujagua decayó el 27 de mayo de 1937 cuando reventó la presa de las lamas depósito donde por 30 años se desecharon los residuos tóxicos de la mina las dos estrellas la masa de lodo y residuos minerales sepultó a una tercera parte del pueblo la tragedia aún se puede constatar en los restos de la capilla de la Virgen del Carmen para 1960 esta cerraba sus puertas como mina de ahí todos los trabajadores que aún quedaban pues poco a poco se fueron yendo a la ciudad de México a otras ciudades a buscar trabajo obviamente dejando una población fantasma Tlalpujagua como mina se acabó cinco años después Joaquín Muñoz Horta un local que había emigrado a Estados Unidos donde aprendió acerca de la fabricación de esferas regresó a Tlalpujagua para montar el taller adornos navideños con el tiempo este le daría empleo a cientos de pobladores dejándoles el conocimiento de un oficio que restableció la economía de Tlalpujagua hoy existen 380 talleres familiares de esferas navideñas instalados a lo largo de los caminos empedrados de este pintoresco pueblo anteriormente casi la mayor parte era de minero aquí en Tlalpujagua y luego después se acabó la mina y vino lo que fueron las esferas así aprendimos ahí en la fábrica de Don Joaquín Muñoz que en paz descanse el señor esta fue la escuela que nos trajo aquí a Tlalpujagua en la siguiente entrega conoceremos los talleres artesanales de esferas su proceso de elaboración y la anual feria de la esfera de Tlalpujagua para México al día Omar Vera lunes de orientación vocacional nos acompaña aquí en el estudio Dante Real él es director de la escuela superior de ingeniería química e industrias extractivas del Politécnico Nacional una de nuestras grandes instituciones con las que contamos los mexicanos profesor muchas gracias por estar aquí y para que nos hable precisamente sobre todas las posibilidades que tienen los jóvenes de acceder a esta educación cuál es la oferta que ofrece precisamente esta escuela bien bien Pati muchas gracias por recibirme gracias Omar bueno actualmente soy director de escuelas superior de ingeniería química e industrias extractivas esta escuela del Instituto Politécnico Nacional oferta tres carreras en nivel de licenciatura ingeniería química industrial ingeniería química petrolera e ingeniería química ingeniería y metalurgia y materiales por otro lado también ofrece seis programas de posgrado tres de maestría y tres de doctorado ah pues muy interesante hay una hay un dato que platicamos y creo que es muy interesante la paridad entre hombres mujeres uno pensaría no a veces por digo sobre todo los que no estamos metidos en las ingenierías de forma directa que los hombres siguen siendo los principales en estudiar estas carreras pero no nos decía que ya hay un gran equilibrio cuéntenos un poquito de cuáles son los porcentajes y cuál es el desempeño de las mujeres claro de hecho en los últimos 10 años ha crecido enormemente la inserción de las mujeres en este tipo de carreras en el caso de la de la psique ha crecido alrededor tenemos alrededor de 45% de la matrícula es de mujeres 55% de hombres pero resulta que en cuanto hablamos de egreso el porcentaje de mujeres es mayor al porcentaje de hombres es decir que el desempeño de las mujeres es mejor en la actualidad también quisiéramos saber por ejemplo estas carreras relacionadas con la química y la industria extractiva cuál es su mercado laboral ok bueno principalmente nuestros egresados insertan en industrias para estatales como Pemex la Comisión Federal de Electricidad y en industrias particulares como Bayer 3M industrias que tienen que ver con procesos a través de los cuales se lleva a cabo transformaciones físico-químicas de los materiales principalmente el perfil del estudiante qué actitudes deben de traer a la hora de evaluar y sobre todo ya de enterarse porque son carreras muy difíciles muy pesadas en ese sentido sí claro de hecho de nivel de bachillerato requerimos que los alumnos tengan una sólida formación en ciencias básicas principalmente en física matemáticas y química así también como competencias que les permitan desarrollarse ya dentro de una carrera ingeniería tales como habilidades como el trabajo en equipo la comunicación y un poco de inglés nivel básico de inglés para poder desarrollarse bien ahora Dante usted considera usted como director de esta escuela superior de ingeniería química industrias del politécnico usted considera que las llamadas ciencias duras que implican matemática etcétera deberían de inculcarse desde primeras etapas de la educación a fin de que los jóvenes los niños vayan perdiendo pues digamos el miedo a enfrentar ese tipo de carreras porque hay una especie como de reticencia a incursionar en este tipo de carreras sí por supuesto de hecho es fundamental la formación en este tipo de asignaturas incluso yo creo que en formación básica debería ser uno de los principales objetivos el fortalecer este tipo de asignaturas claro ahora bien cuando son los próximos periodos de admisión hay que hacer el examen reglamentario obviamente para poder evaluar estas carreras ¿cuándo son estas fechas? el proceso inicia en febrero con una expo profesiográfica una exposición en la cual todas las escuelas del politécnico ofrecen su oferta educativa y en sí el proceso de registro y evaluación inicia en marzo y concluye en junio del 2018 perfecto bueno pues ahí están las claves seguramente más información en las páginas del Instituto Politécnico Nacional por supuesto bueno muchísimas gracias ingeniero por haber estado con nosotros director de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN esta institución maravillosa que por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a toda su comunidad gracias gracias igualmente y bueno pues en otros temas entre música y mariposas amarillas fue recordado nada más y nada menos usted lo sabe bien el escritor colombiano Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de la Ciudad de México el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez mantuvo un vínculo especial con México la historia del idilio entre García Márquez y México se remonta a 1961 cuando junto a su esposa Mercedes Barcha y su hijo Rodrigo llegó a este bello país que lo acogería el escritor trabajó y forjó grandes amistades en esta urbe en la Ciudad de México nació el segundo hijo de García Márquez Gonzalo ellos siempre fueron los primeros fanáticos de esta ciudad nunca sintieron la necesidad de una vez que llegaron nunca sintieron la necesidad de moverse de aquí aunque recorrieron el mundo entero siempre regresaban aquí tanto quiso de este país que en el año 1973 en una entrevista con la escritora Elena Poniatowska le manifestó que en México había pasado los momentos más felices de su vida con la inauguración de la plaza Gabriel García Márquez en el centro histórico la capital mexicana retribuye el cariño del escritor colombiano el sitio forma parte del recientemente inaugurado centro cultural El Rule que alberga además la casa de Colombia en México así como las novelas de Márquez son oasis frente al caos esta plaza busca hacerlo para quien la habite y este libro y esta plaza nos acercan ya al hombre al tiempo que reafirman el mito como parte del homenaje a la vida obra y legado del autor se presentó la antología a 50 años de 100 años de soledad Gabo escribió en nuestro país su obra cumbre a lo largo de 18 meses quiero evocar a Eliseo Alberto es muy probable decía Lichi que dentro de 500 años haya homenajes al Quijote y haya personas que sigan estudiando a Cervantes eso es muy probable pero lo que es seguro es que va a haber personas leyendo 100 años de soledad y tratando de ser como el más grande escritor que ha dado la lengua para México al día Rufino Enríquez González El espectáculo del Cascanoeses llegó al Auditorio Nacional con nuevos escenarios un elenco renovado y el acompañamiento nada menos que de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes el montaje se presenta en el marco de los 120 años de estreno clásico que conjunta danzas y música de por supuesto Tchaikovsky vamos vamos una pausa y este lunes a las 13 horas el presidente Enrique Peña Nieto emitirá la declaratoria presidencial de las zonas económicas especiales Salinas Cruz Salina Cruz Oaxaca y Progreso también en Yucatán y bueno pues ahí estará el presidente Enrique Peña Nieto vamos a resumen El precandidato del PRI José Antonio Meade pidió cero tolerancia contra la violencia hacia las mujeres Andrés Manuel López Obrador precandidato de Morena aseguró que atenderá el campo y apoyará a los jóvenes el Senado de la República designó a Héctor Marcos Díaz Santa Ana como nuevo titular de la FEPADE En el estudio el jefe vulcano Raúl Esquivel director del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México nos hizo algunas recomendaciones para prevenir accidentes Que todos los adornos navideños sean de calidad sobre todo las series que no compren esas series en el comercio informal que son muy baratas en realidad son muy baratas pero es un verdadero peligro porque eso viene el calentamiento se quema el forro puede agarrar la cortina el sillón etcétera un incidente pequeño pues un incidente de grandes proporciones En noticias internacionales el candidato derechista Sebastián Piñera ganó las elecciones presidenciales en Chile y en los deportes Real Madrid se proclama campeón del mundial de clubes Pachuca obtiene el tercer lugar Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana fue un placer informarles tenemos más información mañana martes seis y media de la mañana Así es que tenga un excelente inicio de semana muchísimas gracias a Griselda Hierra que esta semana nos va a acompañar en el lenguaje de las señas le voy a recordar siempre que este es un esfuerzo informativo de televisión educativa es un esfuerzo un esfuerzo o